Pensar en todo es pensar en ti Cuando estoy solo, solo quiero de ti Baby estoy loco pero loco por ti Voy por tu amor y ya te lo advertí Será razón de que yo dé un sí No puedo imaginar que no estés aquí A mi lado pensando en dónde iremos baby Dónde iremos baby Baby ando loco, perdido otra vez en tus ojos No me desenfoco, si sigo mirando tu rostro Baby ando loco, mirando todas nuestras fotos No me desenfoco y sigo pensando en nosotros No entiendo cómo esto se nos dio Pero disfruto de poder acompañarte Tal vez estemos conectados con un hilo rock Pero es cuestión de tener a alguien para amarte No sé si yo seré lo mejor Pero me encanta mirarte y apreciarte Te prometo brindártelo todo Son mi princesa y solo quiero yo cuidarte Estando solos tú y yo dentro de la habitación Contemplando tu figura que es de otro mundo No quiero sentirte menos porque vos sos la mejor Por el que no valoro el corazón de este bombón La verdad no sé cómo podría estar en un mundo sin ti Y sigo dando tantas vueltas en tu amor En ti yo me perdí Ahora disfruto momentos que jamás volví a sentir Gracias a la vida por haberte cruzado enfrente de mí Baby ando loco, perdido otra vez en tus ojos No me desenfoco, si sigo mirando tu rostro Baby ando loco, mirando todas nuestras fotos No me desenfoco y sigo pensando en nosotros Y sigo pensando en nosotros Baby ando loco, mirando todas las fotos No me desenfoco y sigo pensando en nosotros Gracias.